Chumay, me chingacha Bailando lambada Chumay, me chingacha Lambada Bailando lambada Bailando lambada Bailando lambada Bailando lambada 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 Bailando lambada Cundid Bailar lambada Sabinazin Animada y interviews ロープ sanitarias ¡Safía! Sus recuerdos hoy estarán por siempre a donde voy Sus recuerdos hoy estarán por siempre a donde voy Solo viviré recordando el amor que un día no supo cuidar Solo viviré recordando el amor que un día no supo cuidar Solo viviré recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Gualando la amada! Y una morena bailando en la arena Una morena bailando en la arena ¡Rico! ¡Sí, sí! ¡Lancé! ¡Lambada! ¡Lambada! ¡Aro latino mamá! ¡Lambada!